El Diablito El Diablito El Diablito El Diablito Se escondía Y no hacía más que roncar El Diablito Seguía bailando En una noche de linda Debajo de la cama Saciendo un poquito loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se abascaba y gritaba Y decía Don Diablo la guitarra se quedó Esa noche me di cuenta Que el Diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda Y sin brazos se quedó El Diablito Seguía bailando En una noche de linda Debajo de la cama Salió un diablo loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se abascaba y gritaba Y decía Don Diablo la guitarra se quedó Su esposa lo buscaba Le gritaba ¿Dónde estás? El Diablito Se escondía Y no hacía más que cantar El Diablito Seguía bailando En una noche de linda Debajo de la cama Salió un diablo loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se abascaba y gritaba Y decía Don Diablo la guitarra se quedó Sus hijitos Lo buscaban Papi Vamos a jugar El Diablito Se escondía Y no hacía más que roncar El Diablito Seguía bailando En una noche de linda Debajo de la cama Salió un diablo loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se abascaba y gritaba Y decía Don Diablo la guitarra se quedó El Diablito dijo Don Diablo No sabe qué No sabe qué